No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar Hola amigas, ¿cómo están? Ya en días para ver el capítulo 117 de Dragon Ball Super Se había dicho que iba a subir lo más rápido que yo pudiera Los capítulos uno tras otro, tras otro, tras otro Para que ya nos traséramos más, amigos Para que ya pudiéramos estar al corriente con esta serie ¡Déjenme suerte con esto! Después de haber visto el orgasmiante capítulo 116 Donde sale Goku Super Saiyajin Dios Papucho Sé que es mi gato, no es Goku Pero amigos, ya lo adoptamos, ya lo pusimos Para toda la vida se va a quedar Super Saiyajin Dios Papucho para Goku Porque suena más secundento Después de haber visto este capítulo, no sé qué esperar en este Sabemos que todo el destino del universo 6 recae sobre pilinas Sobre los pilinas, amigas No sé qué vaya a pasar La verdad sí me dolaría mucho ver el universo de Champa eliminado No sé cómo voy a reaccionar ante esto O sea, Champa no era mi favorito, pero tampoco lo odiaba O sea, no sé, no sé la verdad Pero el otro fallito que se ve hermano de Bil No sé, no sé, no sé Ya quiero ver qué es lo que va a pasar Ojalá que no algo tan crudo Y si no, ustedes ya saben Ya saben que lo mío me pongo bien loca No sé, no sé el destino de este video, amigos Pero espero que les guste Así es que, ¿qué les parece si empezamos? Mostrar cómo el súper número 117 comienza ahora Ok, veamos Amor, androides versus universo 2 ¿Ven? Versus las teletubi Aguanten, aguanten las teletubi Ok, 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 ok Vamos a ver, vamos a ver qué onda Ok Goku, súper agotado Ahí lo vemos Gohan y Piccolo están súper sorprendidos por el pedo que acaban de ver Ok, y por lo que veo olvidaron a los Pilina, ¿verdad? A los Pilina nos olvidaron Ah, no, no, no Retiro lo dicho, amigos Ahí están, los Pilina Dios, no se metan, aguanten No, 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 no No, Pilinas, por favor No mames, pobre Chapa Siento bien feo cada vez que lo veo No, no peleen, amigos No Ok, y de repente apareció otra vez más Interceta Meteoro Ahora contra Vegeta Ok Por el poder de Grey's Coop No, vete, es que está todo chistoso ese superhéroe O no sé Intento de superhéroe O no sé Cosplay Ok, cambio de color Ahora es dorado Dorado Vegeta ni siquiera lo pela Obre, hombre Ok, 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 ok Vegeta está intentando hacer el gigante en lo que Ok, ok Pero no le está saliendo bien al güey O sea, se está dejando pegar, hombre What the fuck ¿Qué está pasando? Sí, o sea, ya lo sabemos Trata de alcanzar el pinche mi gato No, Vegeta Y me dijeron ahí por los comentarios No, se pasa No, pero No, ya, ya valió No lo logró No, güey Madre le estaba tratando de hacer algo Pero pues no le salió Ay, no, Vegeta ¿Lo logrará? A mí como es Ese güey está en un pinche prendido Para poder lograr Ese transformación en mi gato No, Kukui Es estado místico superpapucha Ay, güey Me dieron así ¿Cómo se ve la Vegeta En estado místico papucha? Por favor Imagino ya, estoy volviendo loca Ojalá Ojalá Ahí están las teletubias Hace mucho que no las veía Bueno, siento yo eso Y los androides El corazón Super, super noble Si se siente Me llega al corazón Amigos Me llega adentro de mi cero Ok, ahora Rompela 18 Rompela Cabeza de flecha Y compañera Están contra Goku No manches ¿Es en serio? Maristas montoneros No son así Chacas Acuérdense lo que les pasa A los montoneros O sea, yo me acuerdo Mientras el universo Puro sello Nota, me mareo Que de los que veo eso Alguien vino A interferir No me digas Sí, son Deben de ser Deben de ser Porque están ahí Los hermanos androides Ay, ese bicho Goku Güey, Goku No, no te pongas así Desgullosa ahorita Güey La necesitas Necesitas el apoyo O sea, ¿ve? Algo me dice Que son muy masoquistas Esas mujeres, eh Esas teletubic Tómalo Ya se vas a poner en serio Esto Ya empezaron los Ya saben Pues sí Si luchan bien A las teletubic Eso que ¿En qué? Yo creo que dicen Alabado sea Rihanna San O sea, ¿qué pedo? Las tomen como diosas Estas viejas, ¿no? No mames Los teletubic Están alabados como diosas Amigos Solo te hago un buen super Sí, no manches Goku Oye Teletransporta De cualquier otro lado Ay, no puedes Este, men Esa vieja sigue super Dándole Bueno, intentándole dar duro A siete Pero creo que No logra darle ninguno Tómala Ya le dio Ya le dio No te lo estaba imitando Es lo más cagado que he visto Tómala Cállate Ay, ya no me digas 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 Los demás son de parte Seguro que también tienen familia Los demás Oh Esta es una esposa Es feo Pelear por ese calvo Está insultando El marido de 18 Y esa vieja Se está enterrando Se volvió loca Está mucho bien O sea, nada más Porque 18 Anda con un marido calvo Y ella no Porque ella no anda Con nadie O sea, hello Ay, otra vez Esa cosa que me da Tanto miedo Es como un Yo-Yo de mala muerte Oh, no manches Un tobillo Ah, ok Ok 57 Chido, chido No sé cómo es capaz De otra vieja Pero bueno, ok Tómala, tómala Esto lo quería ver Pelea chida De 18 No mames Todo ese pinche Corazón de odio Ok Buena estrategia Hermanos Tómala, tómala, tómala Oh Sí 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 Venció una La flacucha esa La venció Ok, ok Oh, no manches Y la reprián Reprián Ya se me convirtió Otra vez Ya dejó de ser una manucha Ahora vuelve a ser Una K-pop idol No mames Se atrapó La atrapó La atrapó En esa cosa de la válida No mames Y este güey Lo tiene ahí No manches Que la madre ¿Qué puedo con tu corazón? No sé ¿Qué puedo con tu ataje De corazón? De flor De flor De corazón O lo que sea ¿Qué? ¿Qué puedo con sus luces De vengala De pitch Concierto De K-pop Güey de tal Esto está bien cagado Está bien cagado O sea Es como tipo Hace una hikidama Pero el nivel Librián De amor Nivel teletube amorosa No mames ¿Qué puedo con este Pinche capítulo? Me siento consternada Amigos En serio Güey Se volvió Trabajando ¿Qué? ¿Ahora es gigante? ¿Qué pedo? ¿Qué le sabía o nada? Los pinches se nos hablan Súper Escasmeados No mames ¿Qué pedo? La botarga Deseo güey No mames ¿Me va a pegar con todo eso? ¿Es inmensidad? No mames No mames Que rotó la maldita botada gigante No wey, deduzco que es tu final Ay va su hermano, ok Deduzco que es tu final No mames wey, es que no mames También la pinche Brianna Está luchando con todo su ser O sea, sus pinches locas cosas en permitas de amor y eso Pero pues también es un mortal No mames, ya valiste madre No, ya se cayó Ah, desapareció el amor de los bienes Este wey, todavía pinches Dándole sal a la herida Limón, piquín y sal Exacto Tiene diferentes cosas de amor Es decir que como que su concepto de amor está un poco trastornado Pero bueno Cosas distintas en este universo es que no podemos entender No mames, no nos quedan esos tres menes Bueno, realmente O sea, vean O sea, les quedan nada más esos tres menores Pero están contra Goku Y un Goku muy débil A lo mejor sí logran hacerle algo Uy, no sé qué antes Mejor vamos a ver el siguiente Porque esto capturó como que no me fue suficiente, amigos No me fue suficiente Voy a buscar otro el 118 y ya Hay que comprobar qué va a pasar con esto, maldita sea A tragedia acelera Universos que desaparecen No mames Voy a tener que traer la cebolla para determinar que no estoy llorando de verdad No manches, se les dije, se los dije Ellos también tienen a 10 personas por quienes luchar A mí me siento bien feo No, siento que esto ya va a estar mal No, no, no Ya, esto No, no No Y estos tiempos Están jugando contra Goku Los tres contra él solo Ok, ok, ok Se transformó por un segundo en blue Para contrarrestar el ataque Pero ya no tienes más fuerza como para mantener ese estado Pinche champa Sí, depende No sé, güey se está burlando Pero champa Tampoco estás en las pinches Ligas mayores, eh Y va, no sé Es tan cruel a veces Tan cruel Pelinas, por favor Madre, tienda curulado O sea, cogería pícora, amigos ¿Dónde qué va pasando? ¿Dónde qué va a pasar? Pinches pelinas Háganse No sé Escóndanse, por favor Hágan algo que no sea tonto No sé Vayan al matadero por sí mismos Por favor Yo también lo estoy notando, anciano Yo también Es una obra extraña ¿De poder o algo? No, mames ¿Qué pedo con sus entes malignos atrás de ellos? No inventen Creo que se les está viendo duras coger el pícora en estos momentos O sea, se les van a pasar a ver duras, más bien dicho Pero choca que estén furiendo una pelea con otra Me desconcentro de lo que estoy viendo De la pelea que estoy disfrutando Pongan uno, acabenlo y luego ya pongan otro Así, así Si no me desconcentro, amigos Esos güeyes también lo están recibiendo pinche aura Pero esta es rosada Rosada, el amor mazorquista Me da mucha risa cuando me da De que cambian sus nombres así como a sus hijos locos Como trabalenguas mexicanas ¿Están en serio? Ahora ese güey va a decir la forma de la Briana Briana Es lo más ridículo que he visto Y eso que yo he visto muchas caras ridículas en esta vida, amigos En serio Ya llegaron los androides hermanos Los hermanos para ayudarle a Goku Yo soy Goku Este güey no entiende lo que está pasando Pero vamos allá Mientras sean madrazos yo le entro Ve otra vez Cambian de escena Ahora son los pelinas contra la conja de Piccolo La fusión no me queda así La que pasó en la saga de Freezer No mames Pero eso fue antes No inventes O sea que tenían ese as bien guardadito bajo su manguita blanca Se fusionaron pero guardaron esa energía de fusión No manches Se está bien pinche loco Ya está con mis hijos Es mi momento Es mi momento No me interrumpan Es mi momento No mames Conja va con todo Incluso se los mata Aguanta no te pongas tan pinche pon Porque los matas Vas tú Vas tú No manches Lo están dando todo Sí, yo sé que su hijo también está peleando Por favor, pasen a Gohan, bebé Por favor Sí, no man, sacaron nuevas fuerzas para evitar desaparecer Esta Gohan, bebé, dándolo todo No mames, no lo hice a mi madre No lo hice a mi madre Se está poniendo de color de hormigas Se está poniendo de color de hormigas No, yo no quiero ver lo que va a pasar Pico lo sabe sentir consternado, ¿no? A fin de cuentas también es su raza Ay, no mames No Camisano No, no No, no, no Ahora es al revés Y cuando Pardo Cuando Gohan era bebé Era niño y era chillón Que Pico lo salvó, pero él murió Y Gohan no, está muerto Gohan no, ha muerto No, está luchando con dos a la vez Con dos a la vez Sí, exacto Está tomando todo Está tomando todo muy personal, Pico No, no No, me estoy concentrando mucho Sí, una mesa de sentimientos Que no puedo explicar Es emoción Pero tengo ganas de llorar Pero me dan también mucha emoción Y felicidad Probablemente es tristeza No sé, no sé Ay, sué Están de bien Están dándolo todo También siento feo, güey Siento feo por ello Esa cosa me consterna Es pinche pico de porro Que se hace así Cualquier piente me consterna muchísimo Uy, se hizo más grande el corazón negro El peso del amor Loco No, nada ¿Qué pasa con ese corazón? ¿Nos atraparon? No inventen No, mames Nos pasa por Nos pasa caras Nos pasa caras Nos pasa caras ¿Es en serio? ¿Tú? ¿Entender el amor? Pero por las peleas, amigo Se acuerdró No, por favor No, no No, no No, no No, no No sé por qué, por alguna maldita estúpida razón, me recuerda cuando perdió contra hacer. Estaba igual así, así peleando contra todo. Sí, la técnica, las técnicas más poderosas de Piccolo. Huevo, este sí lo sobrepasó. Sí, es el poder de Piccolo, nuestro Piccolo es la niñera. No mames, les dije, güey, les dije que Goku nunca deja de salvarlos, siempre saca poderlos en su puta madre de dónde, pero saca siempre. Me lo derrotó al mismo tiempo, al mismo tiempo. No, no, esto es demasiado, too much, too much para mí, en serio. No, 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 ya, 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 ya va. No, no mames, no mames, no, no mames. No, no, no. Ay, no. No, vean todos esos güeyes ahí. Apoyan, güey, güey, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy No voy a llorar, no voy a llorar. Tranquila. Tranquila. Oh, mames, ¿cómo se despiden? ¿Cómo si no vieron mañana? Se ponen en forma de corazón, ¿cierto, amigos? Pinche vasos, no sé si quererte o no. Oh, mames, no, no inventé, no inventé. Las caulipas, güey. Las caulipas. Champa. No. No. Oh, no, ¿qué a ver? No. No. No mames. Ya se fue champita. Deja de champa, güey. Las caulipas. Las caulipas eran mi inspiración como mujer, no inventes, no mames y Vegetta se emperró, no aguanten, no aguanten, no aguanten y Vegetta se emperró porque derrotaron a Kyabe, era su alumno, nada más quería conocer al planeta salada de ellos y ahora ya está por un pecho polvo, no manches, oigan si ustedes ven que estoy riendo pero estoy llorando, es que yo cuando quiero llorar, pero no quiero llorar, pero no quiero que se vea, empieza a reírme para no sé, porque estoy enferma loca, no porque supongo que es una manera de mi cuerpo para evitar algo doloroso, me estoy conteniendo, tal vez si veo que a Goja le pasa algo o algo así, a lo mejor ahí si llore, no sé, ay no, 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 este camino no estuvo bastante sad, no, no, estuvo super triste, realmente la desaparición del universo 2 también estuvo super fea, yo mames, estuve así en la transmisión en vivo en su pinche planeta, ni una gota de dolor vi en sus rostros, pues estaban felices y eso me consternó, me consternó lo más profundo, luego Champa también se despidió de su hermano de alguna forma, pero no sé, o sea, siento yo, siento yo que Bills no, o sea, se sintió feíto, no sintió feíto, sin embargo su orgullo no le dejó decirle unas palabras bonitas o de amor o de sufrimiento, no sé, de que le pesa que se desaparezca el güey, porque obviamente se llevaba a amar con él, o sea, supuestamente pues no se caían bien y todo, pero pues hemos visto anteriormente que hacen cosas el uno por el otro, supongo yo, creo yo, que si el torneo sale bien y si hay un ganador y todo el pedo, y el ganador es el universo 7, supongo yo que las intenciones de Bills van a hacer revivir a los demás universos desaparecidos, no, bueno, eso haría yo, también Champa no lloró, o sea, no sufrió ni nada, porque bueno, o sea, quería despedirse de su hermano como es él, no, o sea, realmente fuerte, que no le importa nada, pero en el fondo yo creo que sí, ¿no? estuvo bastante fuerte este asunto, pero bueno, la verdad es que sí, estoy medio triste, se escucha un poco tal vez en mi voz, ustedes comprenderán amigos, prefiero los orgasmos a full que este sentimiento mezclado amigos, en serio, se los prometo que sí. Cuéntame ustedes en los comentarios, oigan, no sé si decirles que si se volvieron a emocionar conmigo, porque este capítulo, estos dos capítulos estuvieron bastante sad, sobre todo el 118, pero ojalá que la hayan disfrutado y haya pasado un buen rato viendo este video, solo espero que no se hayan puesto sad, o te dices otra vez, al ver esto, y si sí, gomen las hay, sin embargo, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la descripción, la red que más me gusta usar, es Instagram, de hecho, anoche o antenoche, estaba subiendo unas historias bien locas, bailando, o Aishin Kung Fu Generation y cosas así, puse J-Rock aquí en mi casa y empecé a bailar y subí historias, entonces esto creo que está un poco divertido, se los dejo en la descripción, también mi Facebook y mi Twitter, ¿vale? Yo me despido, gracias por haber visto este video, les mando un beso enorme, otro más, cuídense mucho, yo soy Arizán y nos vemos para la próxima. Bye. Mis vecinos están escuchando a Maluma, así es que espero que no se escuche tanto en el video, o sea, no piensen que soy yo, yo no soy.